Hola a todos. Dicen que trabajar de forma inteligente es mejor que trabajar más duro. Pero, ¿qué hay de trabajar más rápido? Solo sé que ver a los más rápidos en acción es increíblemente satisfactorio. Prepárate para asombrarte con estos trabajadores nivel Dios. ¡Ah, caray! Estas tortillas sí se ven muy sabrosas. La manera en que las prepara es tan meticulosa y rápida. Muchos dirán que solo corta leña, pero yo digo que él hace terapia con su precisión y velocidad. Cada golpe parece calculado para ser perfecto. Observa cómo este trabajador no derrama ni una gota de ketchup. ¡Qué destreza! Su precisión es simplemente asombrosa. Este neumático es perfecto para transportarlo rodando, ¿no crees? Parece que ha encontrado la forma más eficiente de moverlo. No nos preguntes cómo este trabajador puede dibujar líneas tan perfectas sin una mancha. Probablemente sea un superpoder. Es increíble verlo en acción. Mira lo que hace este tipo, mientras yo no puedo servirme un té sin derramar una gota. Su habilidad es envidiable. Si tu idea es transportar 50 ladrillos de una sola vez, no dejes de ver a este ingeniero. Acabo de ver a una mujer cortando las patas de un cangrejo vivo con una cuchilla afilada. Su precisión es increíble. Espera un momento. Mira cómo este sujeto disecciona a la mitad, quitando vísceras de un solo golpe. Increíblemente, sigue moviéndose sin sus vísceras. Esta es la inquietante realidad de los reflejos nerviosos. Observa la precisión del fileteado de atún en esta fábrica coreana. El sistema de despellejado es sorprendente. El animal se suspende por las patas traseras mediante ganchos en una línea de procesamiento. Se realizan incisiones iniciales en áreas específicas para facilitar el proceso. ¿Conocías este sistema de desplumado? Las aves escaldadas se colocan en este cuenco centrifugador con una serie de dedos de goma o caucho en su interior. El cuenco comienza a girar rápidamente. La acción centrífuga y los dedos de goma trabajan conjuntamente para quitar las plumas del ave. Los dedos de goma son suaves pero firmes, lo que permite que las plumas se desprendan sin dañar la piel del ave. Observa este circuito ablandador y fraccionador de costillas. Lo que estás viendo recibe el nombre de fajado. Este término se utiliza para describir el proceso de dividir el cuerpo del animal en dos mitades simétricas a lo largo de la columna vertebral. Este procedimiento se realiza generalmente después del despellejado y la evisceración. Una motosierra o una sierra especial de cinta se utilizan para cortar a lo largo de la columna vertebral. Esta sierra está diseñada para manejar huesos y tejidos duros. A continuación, te presentamos unos mecanismos de corte muy curiosos y fascinantes de ver. Esta genialidad fracciona perfectas hamburguesas con el movimiento de una sola palanca con guillotina en su extremo. ¡Gracias! 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 Observa la velocidad de este chico organizando bandejas. Es impresionante. No pierde ni un segundo en su labor. Tener compañeros de trabajo como estos puede opacarte un poco. Tal vez deberían estar explotando sus habilidades en otro lugar. Son realmente talentosos. ¡Gracias! 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 De un lado tenemos a un tipo con guadaña y del otro a uno con una cortadora convencional. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? El de la guadaña termina primero. Y yo que aposté por el otro. Nunca imaginé que un libro se confeccionara de esta manera. ¡Es fascinante! El proceso artesanal es verdaderamente sorprendente. Mira al niño cortador de papas. No se detiene ni un segundo y corta una porción en segundos. Su destreza a tan corta edad es increíble. ¿Has visto alguna vez baldosas cortadas a mano? Mira cómo este hombre las rebana en segundos con un golpe seco. Su precisión y habilidad son admirables. Si quieres replicar esto en tu construcción, no olvides usar cascos protectores. La seguridad siempre primero. Si se te antojan unas empanadillas, llama a este panadero. Mira cómo corta tapas circulares con increíble rapidez. La velocidad con la que trabaja es impresionante. ¡Gracias! 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 Observa cómo esta mujer domina el arte numérico con maestría. Espero que no se le escape ningún cero. Este sujeto solo necesita segundos para gestionarte un boleto de transporte. Increíble. Su rapidez y eficiencia son de otro mundo. Lo que realmente me interesa aquí, más que la velocidad, es dónde consigo una sandía sin semillas como esta. Perfectamente cortada y sin una sola semilla a la vista. ¿Podrá él solo tumbar este coloso? Mira cómo corta ese enorme árbol con una motosierra. Su habilidad y fuerza son realmente impresionantes. No deseches los neumáticos viejos. Mejor dáselos a estos muchachos que construyen paredes con ellos. ¡Qué ingenio para reutilizar materiales! ¿Adivinas qué es esto? Sí, es mantequilla perfectamente moldeada a mano. Nada de esos bloques insípidos industrializados. El cuidado en cada detalle es notable. Están todos cordialmente invitados al domingo de pasta con este maestro. Su habilidad para manejar la masa es impresionante. Una jeringa para pintar letras jamás lo hubiera imaginado. La precisión que logra es increíble. Este sistema de pintado es sorprendente. Mira qué resultados tan perfectos obtiene. Es una maravilla tecnológica. Estos chicos no saben lo placentero que es verlos trabajar. Es hipnótico. La sincronización y destreza en su labor son espectaculares. Mira este video hasta el final. ¿Te imaginas cuántos intentos fallidos hubo antes de lograr que las baldosas caigan perfectamente? La paciencia y precisión detrás de esto son impresionantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su eficiencia es envidiable. ¡Suscríbete al canal! 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 lanzarlos. Definitivamente, estos elevadores son una herramienta esencial en tu revoque. ¿Facilitan tanto el trabajo? O bien, podrías contratar a estos chicos y también mejorar tu revoque. Son extremadamente eficientes. ¡Suscríbete al canal! Encantan estos dibujos a mano alzada. ¡Qué talento! Cada trazo parece hecho con una precisión increíble. Te reto a que nos digas en los comentarios qué proceso estás viendo a continuación. Estos sujetos están elaborando mochi, un dulce coreano, con una técnica de ablandamiento a golpes. Esos reflejos están afilados. El ritmo y coordinación son impresionantes. ¡Gracias! 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 Todos nos impresionamos al ver la aplicación de Césped, pero quitarlo puede resultar todo un arte. Mira cómo lo hacen con tanta precisión. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Baños de Salmón